¡Enamorado, imploroso y con el corazón agitado ante este público carnavalero! ¡Un beso de haber costumbre! ¡En saltos, matanzas y errores! ¡Ya que son como los besos en cada uno! ¡Hay un placer nuevo! ¡Ves y limurre! ¡Para combatir la rutina elegí! ¡Elegí, viva la pepa! ¡Abra los ojos, señora! ¡Aplaudan el fuerte señor! ¡Que esto es la demostración de hoy! ¡Elegí, viva la pepa! ¡Elegí, viva la pepa! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.